Evidentemente, cuando el Frente Nacional de la Familia salió a las calles, nos dimos cuenta que había muchos evangélicos y muchos protestantes en todo esto, hermanos separados, dirían los católicos. Y de pronto, podríamos creer que esta fuerza es suficiente para cambiar al país. Esto va directamente para la campaña que se está haciendo a nivel nacional, pensando en la posibilidad de lanzar una candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Está muy bien que se acerquen todos los grupos y todas las iglesias. Evidentemente, a mí me ha tocado ver cómo firman el acuerdo representantes de iglesias. Y yo sé también, tenemos los datos y conocemos la información, por ejemplo, del caso de los obispos del Estado de México, que están con la maestra Delfina, y que Peña Nieto le está ofreciendo un chorro de cosas para que se pasen a su bando, pero todos los obispos del Estado de México ya le dijeron que su candidato es Delfina. Entonces, está bien, está bien que las iglesias participen, está muy bien. Lo que sí es importante recordarle al compañero Andrés Manuel es que en el tema de que son los criticados entre las iglesias y lo que nosotros tenemos como proyecto y concepción de un país nuevo, pues tienen que estar todos los derechos, para todos. Particularmente, es importante recordar que con el puro voto de estas personas que podrían ser un poco más progresistas dentro de las iglesias, necesitaríamos un poquito más de votos, un poquito más de votos que nos ayuden a ganar la elección de manera masiva. De ahí la relevancia de que la diversidad tiene que estar en la agenda de Andrés Manuel de una manera muy clara y muy concisa. No podemos estar llamando a que se voten los derechos de otros, no es posible. Nosotros no podemos decir, vamos a ver si consultamos los derechos de las mujeres para andar en la calle libremente. No podríamos hacerlo. Es igual con el asunto del matrimonio igualitario, es igual con la adopción universal, es igual con estos temas. No pueden estar a votación. Entonces, ¿qué está ocurriendo con esto? Bueno, pues hay que recordar que la población LGBTI de México se estima que es de un 10%. Es decir, que si nosotros estamos pensando que en este país somos 120 millones de personas, pues bueno, el 10% serían 12 millones de personas. 12 millones de personas que a lo mejor no todos están en edad de votar. Muy bien. ¿Cuántos quieren que de ahí voten? De ese número que se imaginan, que es la posibilidad de votantes, tendríamos una diferencia en el resultado electoral. No podemos estarnos creyendo el asunto de que solamente haciendo acuerdos con algunos grupos vamos a ganar. ¿Por qué lo decimos? Porque miren, los conservadores no van a cambiar su voto. Ellos van a votar por acción nacional. Eso lo van a hacer definitivamente. Con los anuncios de que no se va a llevar a cabo un matrimonio igualitario o que no va a haber adopción universal. Ellos de cualquier manera no van a votar por Andrés Manuel. No van a hacerlo. Son los que odian a Morena. Son los que odian a Luis Jerez. Son los que odian a Andrés Manuel. Son los que utilizan las palabras como peje zombie, peje chairo. Ya sabemos qué clase de ralea es este tipo de personas. Esos no los vamos a cambiar. Entonces, el punto es, hay que apostar por la razón, por la laicidad y por la inteligencia. Los obispos que no van a votar por Andrés Manuel, no lo van a hacer ni van a llamar a votar por él, sea como sea su posición con este tema, sea como sea. Ellos de por sí lo odian. Entonces, lo que tenemos que pensar y replantear en esta campaña que hay, es que todas las comunidades son importantes. Incluir esta integración de la agenda de la diversidad a lo que es la campaña, debe de ir ya sin esta hondita de decir que pondremos a votación si sí o si no. Los derechos no se votan. Las personas de toda esta diversidad existimos. Y lo único que le decimos a Morena es que se acuerde que estos votos, este 10% de población en la estimación que hay, porque hay otras estimaciones que dicen que esta población llega a ser del 17% y hasta el 22%, es necesaria para ganar una elección. Estamos en buen momento. Viene ya el mes de junio, que es un mes donde se habla de la diversidad por todos lados. Y bueno, pues convocamos a Morena, a su Consejo Nacional, a toda la redacción del Proyecto Alternativo de Nación, y al propio Andrés Manuel López Obrador, a que no se le olvide que en la diversidad también está el triunfo.